La verdad es que no sé cómo voy a titular este vídeo, pero básicamente es tú y yo hablando de lo que se viene, pues básicamente ya a partir de mañana, porque sí, señores, me lo habéis estado preguntando mucho por comentarios, también por los directos que hacemos en la plataforma de directos, y muchos preguntáis, Mabe, ¿cuándo vas a jugar FC25? ¿Cuándo vas a poder tener el juego? ¿Cuándo vas a empezar a subir vídeos? ¿Cuándo vas a empezar a hacer directos? Pues señores, a partir de mañana, estoy subiendo este vídeo hoy, pues martes, martes día 17, y bueno, pues el día 18, mañana miércoles, ya podremos en principio hacer directos y hacer contenido en general de FC25, gracias a EA Sports, ya sabéis que somos Game Changers, y eso nos da el acceso antes de tiempo, el juego sale el día 20, este viernes, si tenéis el juego con la edición Ultimate, pues ya podréis jugarlo, pero en nuestro caso podremos disfrutarlo dos días antes para que podáis ver el juego de los que hará ese contenido, que formamos parte de la familia de EA, así que mañana en directo, ¿vale? Por Twitch, seguro, 100% estaremos en directo, a la hora que se pueda empezar a jugar, que será por la tarde, rollo a las 5, 6, más o menos, hora española, estaremos por ahí, y luego aparte, aquí en YouTube, pues puede que también, la verdad, hace años, muchísimos años, que no hago directos aquí en YouTube, pero si me dejan, y si puedo, y si mi ordenador también me lo permite, porque al final hacer directos en tantos sitios diferentes, pues lo más seguro es que también haga multi-stream, y puede que le demos por aquí por YouTube, así que ya será tema vuestro decidir por dónde verme, pero tranquilos, porque a partir de mañana empieza la locura, y estaremos ya con FC25 a tope. Y claro, la gran pregunta, que muchos me hacéis también, mabe, ¿con qué modo carrera vas a empezar? ¿Cómo vas a empezar tu andadura por FC25? Pues bueno, a ver, estos dos días, al final, son dos días en los que nosotros tenemos el juego, y nadie más lo puede tener, entonces, mucha gente nueva va a entrar en los directos, mucha gente nueva va a ver el contenido, y yo normalmente cada año suelo hacer un poco lo mismo, ¿no? Intentar enseñar todo el juego, intentar enseñaros, obviamente, modo carrera, que al final es lo principal del canal, pero empezaremos nuestro modo carrera, no os voy a decir el equipo, mañana lo veréis, ¿vale? No pasa nada, mañana os podéis esperar 24 horas, y mañana estaremos ahí con el modo carrera. La cosa es que aún no sé si podré jugarlo en Play 5 o en ordenador, ya sabéis que yo siempre juego en ordenador, y por el tema de los mods y tal y cual, pues me va mucho mejor para el tema de las series, ¿no? En Play 5 yo no juego, aparte, pues bueno, tengo la Play 5 y la utilizo dos veces al año, así que, bueno, pues ya veremos, ¿no? Dicho esto, jugaremos modo carrera, ¿vale? Os están enseñando también, pues, todo el juego en general, estaremos viendo caras de jugadores nuevas, estaremos viendo medias también de jugadores, estaremos viendo, pues, el resto de modos de juego como clubes pro, el tema de la creación de los jugadores, estaremos viendo todas las novedades de modo carrera, ya estaremos ahí comentando en directo, también seguramente más entrada a la noche, mañana, probemos también Ultimate Team y hagamos nuestro primer pack opening con los FC Points que nos dan, y, pues, bueno, viendo un poco qué sucede, ¿no? Ahí en Ultimate Team con los partidos y tal y cual, aunque no haya mucha gente jugando, porque poca gente tiene el juego, pues podremos probarlo un poquito, y no sé, la verdad es que tengo bastante emoción este año con FC 25, sinceramente hacía mucho tiempo que no tenía tanto hype por un juego, estas últimas semanas me he intentado, bueno, evadir un poco y no pensar tanto en ello, porque al final, pues, llevas todo el año haciendo vídeos de modo carrera y como que ya quieres despejarte un poco, pero me ha venido bien, me ha venido bien despejarme para, pues, pillarlo con más ganas y mañana darle durísimo y darle ahí en directo, así que, lo dicho, mañana os espero a todos allí en directo en Twitch, 100%, por aquí por YouTube, intentaré hacerlo también, ¿vale? Os aviso que intentaré, pero no sé si podré o si funcionará bien, porque hace muchísimos años que no hago directos en YouTube, no sé si me va a funcionar todo bien y si va a estar bien configurado, no sé si va a ir mal, no sé si la conexión a internet va a aguantar o no va a aguantar, entonces, como no lo sé, no os lo quiero confirmar al 100%, pero yo, al menos, que sepáis que de mi parte voy a intentar hacer directo también por aquí, por YouTube, para que se quede también aquí resubido y que la gente, pues, si prefiero verlo en YouTube, que lo vea en YouTube, si quiere ver el directo en Twitch, que es donde mejor se va a ver y 100% se va a ver, podéis venir a Twitch a verlo allí e incluso, si mi ordenador me deja y si puedo, intentaré incluso hacerlo en TikTok, ¿vale? Sé que es una mejor plataforma, pero, bueno, si se puede, pues también, ¿no? Así que nada, señores, queda poquito, 24 horas para que empiece la locura de FC25, espero que estéis todos ahí para apoyar el contenido, para apoyar los directos, porque empieza la locura, señores, empezaremos con un modo carrera, seguramente mañana, 100%, el segundo modo carrera que empezaremos, seguramente lo empecemos el viernes, ¿vale? No mañana, lo empezaremos seguramente el viernes, y a partir de ahí, pues, estos días también lo que iremos haciendo será eso, también en directo haremos, como siempre, hacemos modo carrera, y luego seguramente, pues, el tiempo que nos sobre o más tarde, pues, probaremos Clubes Pro, que tengo muchas ganas de probarlo y quiero que lo veáis, el tema de Rush va a estar guapísimo, seguramente jugaremos a Clubes y entiendo que Ultimate Team, aunque no sea el modo juego favorito mío, seguramente también, ¿vale? Así que, chicos, os espero a todos mañana, vídeo cortito, vídeo sencillo, hablando con vosotros aquí en la intimidad, para explicaros, pues, que mañana empieza todo, señores, y que espero que estéis ahí para verlos, ¿vale? Ya os digo que no sé cómo es el horario LATAM, pero, bueno, miradlo según la hora que sea en vuestro país, ¿vale? Será por el mediodía o antes del mediodía, en Latinoamérica sé que no es el mejor horario, pero aquí en España será sobre las 5, 6 de la tarde, hora española, así que en LATAM entiendo que será, pues, rollo, pues, a las 12, una en algún país, a las 11 o 10 de la mañana en otros países, no lo sé bien, pero, bueno, será por la mañana en LATAM, por la tarde, entrada ya la tarde en España, ¿vale? Así que, nada, chicos, seguid las redes sociales, las tenéis abajo en la descripción, si aún no me seguís por mi canal de Twitch, si no me seguís por ahí, pues, podéis hacerlo, y mañana empieza todo, señores, la verdad que estoy nervioso, ¿eh? No os voy a engañar, estoy nervioso, quiero que todo salga bien, y va a ser un gran día, así que, mañana, nos vemos todos, chicos. Chao, chao. Chao.